Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá sus olores, viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un vida legendario. En esta edición, el cuidado de nuestros recursos agrícolas es esencial para seguir creciendo. Hablamos con el ingeniero agrónomo José Marcelino del Interrío Cuarto. En Genética Bovina, dialogamos con el médico veterinario Daniel Bobetti. El campo, el trabajo y la ganadería se dan la mano. Estuvimos con el señor Alfredo Areco, del establecimiento Rosa Amarilla de las Esiras. Arrancado de maní. Rotación de cultivos, arrendamiento rural, son temas que preocupan a todos los actores del sistema productivo. En la nota dialogamos con el ingeniero agrónomo José Marcelino del Interrío Cuarto, que nos decía. Yo creo que eso es lo fundamental. Ojalá la gente tome conciencia de lo que es una rotación y la podemos mantener, no solo desde el punto de vista del manejo agronómico, sino también que la podamos mantener y sostener económicamente. Porque muchos productores, quizás, si uno en este momento sondea, y siempre al comienzo de campaña, un poco la intención es aumentar la siembra de maíz y cuando llega el momento no tienen la plata suficiente para comprar un buen maíz, como para encarar una rotación, sobre todo en campos alquilados, que también el arrendatario, que evidentemente no va a tomar conciencia porque lo que le interesa es el lucro inmediato, como dueño de la tierra, y bueno, en un sistema capitalista como el actual, no hay otra manera de sobrevivir que no sea eso. O sea, no tiene por qué pensar en el sistema social. Él tiene su... ¿Qué vende? Que vende un arrendamiento y el arrendamiento lo vende a mejor postores. Entonces, lamentablemente es así el sistema. Y bueno, eso impide muchas veces, o siempre, mantener una rotación. Y bueno, ojalá, como usted dice, prime en algunos casos, sobre todo en campos propios, la opción a hacer un mejor equilibrio entre soja, maní y gramíneas. Y cuando digo gramíneas, digo sorgo o maíz, ¿cierto? El sorgo es un cultivo que si bien tiene muchas limitaciones en lo que es producción, fletes, plagas, es un cultivo que tiene mucha más fijación de suelo por el volumen de raíces que en el caso del maíz, tiene mayor tolerancia a sequía en el caso de que el próximo año sea seco. Y también que el concepto de rotación, que es el principio básico de la agronomía, sea el concepto que prime para la próxima campaña. Presión del Gobierno El Banco Nación le dio otra vuelta de tuerca a la presión del Gobierno para que los productores vendan soja. El directorio de la entidad oficial prorrogó un mes más una resolución que limita las posibilidades de financiamiento para inversiones y capital de trabajo exclusivamente a los productores de esa oleaginosa. Liquidación de divisas Las exportadoras informaron un volumen de liquidación de divisas durante la semana pasada de 516 millones de dólares. El dólar oficial trepó unos centavos en tanto que la AFIP informó que se llevan vendidos algo más de 365 millones de dólares ahorristas que en un promedio pagaron 7.915 por billete. Talano hermanos, subastará el martes 25 de marzo por Canal Rural. 1.500 vacunos de invernada y cría desde la Sociedad Rural de Río Cuarto. Facilidades de pago previa consulta. Solicita informes al teléfono 0358-465-0890. Talano hermanos, Río Cuarto. Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, Consignatario de Hacienda. Teléfono 0358-4645-001. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales. Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Siempre cerca del productor agropecuario. Compañía Argentina de Granos. Porque lo importante es estar en buena compañía. Fer y Álvarez. Mucho más que buenos negocios. Yo quisiera tan solo besarte. Aún sin darte tu beso soñado. Pero quiero rezar en tu boca. El médico veterinario Daniel Bobetti trabaja desde hace años en su cabaña La Tregua Santa Coloma. En este caso, nos habla de las bondades de la alta genética en la fase reproductiva. Compartamos la nota. Bueno, la idea en un principio es probar las terneras como F1 y seguramente volverlas a cruzar con Limangus. Todas las bondades británicas del Hereford y de la Verdinangus y la continental que aporta la cantidad de carne más la rusticidad del índico se siguen expresando. Así que la idea es amestizar para tener más calidad y cantidad de carne y dejar el índico suficiente como para la resistencia en estos campos. Pero no dejar de desaprovechar la oportunidad de tener muy buena cantidad de sumar cantidad de carne con el limusín que está dentro de Limangus y bueno, la calidad que todos sabemos de la Verdinangus y acá se está viendo la mansedumbre que puede aportar el Hereford. Entonces, el gran tetra creo que era un sueño de Santa Coloma y hace muchos años el genetista lo tenía pensado. Creo que es una gran realidad y es un gran acierto y va a ser un gran acierto realmente tanto para la raza Brafford como para la raza Limangus y para la ganadería en general de producción de carne. Ahora Daniel, nosotros pudimos ver justamente animales de este, justamente este gran tetra como dice el ingeniero Luis Santa Coloma llegar a los 16 meses con 500 kilos. Sí, sí, esa fue una prueba que se hizo en un establecimiento en la zona de San Luis donde nacieron y después se recriaron y engordaron en provincia de Córdoba. Y llegamos con novillos Hereford con un rinde del 61,5% Hereford, digamos, tetra cruza Brafford con Limangus con muy buena conformación carnicera y realmente llegaron para exportación a los 500 kilos a los 18 meses. Y esa es una de las patas del fundamento de como siempre lo sostiene Areco que la ganadería se basa en distintas herramientas y una de las herramientas son los cruzamientos. Biodiesel El gobierno subió los precios del biodiesel para el mercado doméstico luego de tres meses sin cambios una medida muy reclamada por los productores ante el alza de los costos por la elevada inflación general y una abrupta devaluación en enero. Precios dispares De acuerdo a un relevamiento realizado por SICRA que preside Miguel Eschiariti sobre los precios de cortes de novillito en varias bocas de expendio tanto supermercados como carnicerías en todos los casos los precios de venta de los supermercados son superiores a los de los comercios especializados. Bresani Compañía SRL Premates Ferias Consignaciones www.bresanicia.com.ar Bienvenidos a la SICRA Un grupo humano emprendedor que enfoca sus acciones a generar valores en los proyectos y relaciones comerciales con sus clientes En la SICRA BED proveemos servicios e insumos veterinarios para el desarrollo óptimo de sus animales La SICRA Pensamos estratégicamente en el desarrollo de negocios perdurables Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más El Almacén Cabrera y Moreno Reservas al 4627-614 Cabaglia y Compañía los invita a su segundo remate televisado con 2100 vacunos destacando muy buenos lotes de terneros terneras y vaquillonas preñadas con y sin trazabilidad Será el viernes 21 de marzo a partir de la hora 10 en San Pacho, Córdoba Teléfono 03582 420142 Yo quisiera tan solo besarte aún sin darte tu beso soñado Todos sabemos que el trabajo de campo reúne inteligencia, tesón, tecnología y sobre todo actitud de cambio En esta nota compartimos el diálogo con el señor Alfredo Areco de Rosa Amarilla en La SICRA Lo único que tengo son esto que está a mi espalda que son 20 hectáreas y bueno y el resto del campo es todo es todo sal es todo bajo es todo laguna como vos estás viendo Y aquí que estaba pensando ¿no? Llevar adelante un rodeo que estas vacas este justamente queden preñadas y puedan parir aquí mismo ¿A qué? Aquí tienen que parir aquí tienen que preñarse y bueno es una herramienta más que tenemos los ganaderos en la lucha por sobrevivir ¿Cómo lograste justamente este terreno espectacular Alfredo? Y entiendo que compraste por supuesto un buen lote de madres Brafford Sí, sí, claro Estas son Brafford que vienen del norte de Santa Fe y bueno hicimos la heterosis con toros limangus utilizando las dos herramientas la herramienta del rendimiento del limangus y bueno pero también dándole adaptabilidad con el índico Eso es lo que ¿Bortó bien aquí en estos campos del sudeste cordobés el Brafford? Sí, sí, sí perfecto perfecto la verdad que es una muy buena cruza sintética y que bueno y que es otra herramienta más la verdad que están todo el año igual las vacas ¿no? En verano están muy bien por los pastos naturales y en invierno bueno hay que hacer obviamente que hay que hacer reserva porque acá cae la primera helada y no te quedó nada ¿no? Yo quisiera tan solo besarte aún sin darte tu beso soñado pero quiero Cursos y jornadas Jornada de Alfalfa Mañana viernes el 21 de marzo en San Basilio en el marco de la 52ª Fiesta Nacional de la Alfalfa se realizará la Jornada de Alfalfa con temas como la alfalfa en nuestros sistemas productivos lecheros manejo de malezas en pasturas de alfalfa y caracterización de cultivares de alfalfa informes 03585 420 408 Música Traerá sus olores viejos recuerdos de un tiempo oído cuando se les caiga el quichua del castellano exigido Música 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 Música